Música Buenas chicos, en este nuevo vídeo vamos a hacer un unboxing de una cosa muy especial que nos ha llegado Y os preguntaréis, ¿qué puede haber aquí dentro? ¿Es una espada láser? ¿Soy el verdadero Darth Mouth? No hombre, ya sabéis que este vídeo pues trata del Señor de los Anillos Así que nada, vamos a abrir esto que nos ha llegado y vamos a ver qué es lo que tiene Como podéis ver, a ver, alguno ya con un poco de inteligencia ya se habrá imaginado qué es lo que es Así que nada, cogemos el cúter Yo creo que es una tubería Jimmy dice que es una tubería Puede ser, sí, la verdad es que hombre, dentro de las... puede ser que sea una tubería Bueno chicos, yo soy zurdo y no sé por qué lo cogiendo con la derecha Bueno, 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 vamos a ver qué hay por aquí Nada, estos son unos protectores De cartón sin más Entonces vamos a quitar uno y con uno que quitemos nos va a sobrar Igual no, igual hay que quitarlo Vale Esto fuera Y vamos a... A ver qué es lo que sale de aquí dentro Uy, 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 hay algo que está envuelto Vamos a quitar esto también Está esto Y no hay nada más chicos Pues nada, vamos a ver qué tal Bueno, esto también está envuelto De manera que vamos a abrir a ver qué es lo que encontramos Aquí ya que hay que tener un poquito de cuidado Así que lo voy a hacer con las manos Le quitamos la funda al paraguas Guardamos el cúter Nada, ¿lo veis bien desde ahí, chavales? Bueno, no sé si se apreciará Pero si no se aprecia Ahora abriremos bien la imagen Y como podéis ver Pues es un tapete De 120x120 Que nos va a venir de lujo Para montar la mesa de desierto Que estuvimos hablando hace poco con vosotros Vamos si queréis que tengo aquí a mano A coger una de las cajas Una de las casas que nos hizo Nuestro compañero Torreblanca Para que os hagáis a la idea De aproximadamente Pues cómo puede quedar ¿Vale? La idea que tenemos del tapete Es ampliarlo No solamente con casas ¿Vale? Con otras muchas más cosas Que ya están haciéndose Y que dentro de poco Pues podéis ver en el canal Pero bueno Esto no es todo ¿Vale? Porque esta casa de tapetes Que no lo hemos dicho Que la página web es Playmats.eu ¿Vale? Que luego lo dejaremos en la descripción Pues si alguno de vosotros Quiere entrar para echar un vistazo Ya os digo Es un chico Es un chico polaco Que es la madre de Majo Las cosas como son Y que se ha enrollado Con nosotros bastante Y nos ha pues eso Nos ha hecho un descuento En este tapete Y en los que queramos Pillar más adelante ¿Y qué es lo que hay detrás? Magia potencia Otro tapete Diferente Como podéis ver Es un tapete Que es de dos caras ¿Vale? Y en este caso Es una especie Pues de tierra Un poco más oscura Más árida Que nosotros lo que queríamos hacer Es que es presentar Sobre todo pues Mordor ¿Vale? Una tierra así hostil En la cual pues poder jugar Alguna partida de ese tipo Y nada chicos Esto es todo lo que tenemos Y nada chicos ¡Vale! 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 ¡Vale!